Eche amigo, nomas eche beijete, hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va Mejor dicho si ha ido otra vez aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Y yo la quise muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Y me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Llevo su ama champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos nomas la última copa, que tal vez ella también ahora estará Ofreciendo en algún brinde su boca, y otra boca febril la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho si ha ido otra vez aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podré olvidarla Y me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Llevo su ama champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue